BOMBÓN BESO, TE BESO, TE QUIERO BESAR NO SE QUE PASA QUE TE QUIERO BESAR O SE QUIERO SI NO TE QUIERO BESAR BOMBÓN BOMBÓN CERCA DE TI YO SOLO QUIERO BAILAR QUIERO UN ORGESTRA QUE SE PONGA A TOCAR BOMBÓN BOMBÓN SABES A CHOCOLADE SABES A CHOCOLADE SI BESO, TE BESO, TE QUIERO BESAR CUERPO DE MUJER AL ATARECER QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR QUE NO PARE LA MÚSICA QUIERO BAILAR QUIERO BAILAR QUIERO BAILAR QUIERO BAILAR NO SE QUE PASA QUE TE QUIERO BESAR BOMBÓN 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 SABES A CHOCOLADE SABES A CHOCOLADE SI BESO, TE BESO, TE QUIERO BESAR CUERPO DE MUJER AL ATARECER AL ATARECER QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR QUE NO PARE LA MÚSICA QUIERO BAILAR QUE NO PARE LA MÚSICA DE SONAR